¡Qué bonito lograr la victoria! Hoy después de que haya sido herido Y que toda la gente se admire Que estupado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero Y sentirse por todos querido Muchas veces por falta de pluma Hace verse corriendo un buen año Y también por falta de cuidado Han perdido muy buenos caballos Es por eso que yo se los digo Y aseguro que nunca les voy a hallar ¡Qué bonito es enterarse a tiempo! Que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido humillado He llegado a ser invencible ¡Qué bonito! Recordar los golpes Entre engaños que ha dado la vida Y luchar sin descanso Para siempre ganar la partida La nobleza es la cosa más linda Lo que debe llevar una canción Cantigar al injusto y cobarde Por faltar a las leyes de Dios Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle ¿Vieres qué feo se siente? Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Hubiera cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo pienses Y ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho me manda Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer la vi por la calle Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida Luego te muevas Luego te muevas al diablo Y ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho me manda Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla